¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Esperando el capítulo 9 como agua de mayo? Pues así estamos todos. Pero para entretenerte y hacer que tu espera sea un poquitín más amena, hoy te traigo uno de los momentazos que veremos antes de que acabe la temporada número 1 de House of the Dragon. Porque es un momento que será recordado, es un momento que vas a aplaudir, es un momento que vamos a guardar aquí en el corazoncito, y un momento que hará que se te pongan los pelillos de punta. Porque si efectivamente es uno de los mejores momentos que ha dado la danza de dragones, este momento al que me estoy refiriendo yo no creo que lo veamos en el capítulo 9, pega más que lo veamos en el 10, o si lo vemos en el 9 es al final, como para coronar ese capítulo, nunca mejor dicho, que cierren con ese momentazo. Pero mira, la cosa da igual, porque antes después lo vamos a ver, ni qué decirte en este vídeo contiene spoilers de cositas que van a pasar o en el capítulo 9 o en el capítulo 10, como ya has podido tú deducir por todo lo que te he contado en la intro. Así que si no quieres saber nada de lo que pasará, pues suscríbete y hasta luego. Te has quedado, ¿verdad? Si es que eres de los de salseo máximo, de los que les gusta más un spoiler que, yo qué sé, que hay con una ventana. Empieza el movimiento de arriba hacia abajo. Prepárate porque te voy a contar y vamos a entrar en situación para llegar a ese gran momento, ese momentazo que nos va a dar la temporada número 1 de Houses of the Dragon. En el capítulo 8 conocimos a un nuevo personaje, que pasó así como muy desapercibido, pero que va a ser muy importante. Aunque en verdad vimos a uno, pero son dos personajes nuevos. Y es que me estoy refiriendo a los gemelos Cargill. En el capítulo 2 conocimos a Eric Cargill, al que Allison confunde con su hermano gemelo Eric. Es que encima de que son gemelos se llaman casi igual. Esto es para echarle de comer aparte. Pero yo creo que es normal que los confunda porque son gemelos y trabajan en lo mismo. Pues, ¿qué quieres? Que yo, a ver, yo entiendo el vínculo ese especial que hay entre los gemelos. Que les da la vida estar juntos, que sienten el uno la pena del otro, la alegría del otro, que se contagian, que hay como una telequinesis ahí. Pero es que no había más trabajos en Desembarco del Rey, que los dos tuvieron que acabar haciendo lo mismo en el mismo sitio. No sé, uno podía haber sido herrero, o panadero, o frutero, o puto. Pero no, los dos acabaron siendo hermanos juramentados de la guardia real de Viserys. Pa' que no se peleen. Bueno, pa' que no se peleen, no vamos a entrar en spoilers de después. No sé, yo creo que esos muchachos deberían de haber tenido pues algo más de independencia. Separarse el uno del otro, no todo el día juntos. Oye, por favor. También has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi. Todo el día detrás mío, te lo juro, estoy hasta el coño ya un poco, ¿eh? En este vídeo no te voy a contar la historia de los gemelos. Eso te lo contaré aparte. Te voy a contar el momentazo. Y la cosa no es que solo Alison los confunde, sino que es que en la corte los confunde todo Cristo. Si en el capítulo 8 conocimos a Eric, en el 9 conoceremos a Eric. Y son totalmente idénticos. Lo único es que en la serie, pues pa' que tú y yo no nos confundamos mucho, los van a diferenciar por el bigotillo. Porque mientras que uno lo va a tener normal, el otro lo va a tener así con las puntitas pa' arriba. Rollo Camilo. Y aunque físicamente son idénticos, Eric y Arric de carácter no lo son. Se diferencian bastante. En la historia del libro es cierto que no pasan tanto tiempo juntos. Porque cuando Rhaenyra se traslada a vivir a Rocadragón con toda su familia, Eric como guardia real se va acompañando a la princesa y se queda allí. Mientras que su hermano Arric sigue en Desembarco del Rey, en la Fortaleza Roja. Pero en la serie esto no va a ser así. Tanto Eric como Arric estarán en la Fortaleza Roja cuando el rey Viserys muera. ¿Y qué pasa? Pues que el gran problema con estos dos hermanos va a venir con a quien le van a jurar lealtad. Ya que uno jurará lealtad a Rhaenyra y el otro jurará lealtad a Aegon. En los gemelos tú sabes que siempre hay uno bueno y el otro es turbio. Y ya no es por ser partidario de Rhaenyra. ¿Has visto que hoy vengo con la camiseta negra? Me no me he puesto la verde. Team Negro. Sí soy. O sea, que pa' mí Arric es el turbio. En el avance del capítulo 9, que por cierto si no has visto el análisis que te hice sobre ese avance, sobre ese tráiler de lo que pasará en el capítulo 9, está saliendo por aquí arribita y también lo tienes por aquí abajo junto a otros vídeos súper interesantes de House of the Dragon, te expliqué que Arric ayudará a Rhaenyra a escapar de la Fortaleza Roja. Recordemos que esta estaba allí mirando lo que tuviera que mirar de su cuñao, que estaba el hombre muerto con la cabeza partida por aquí, pero se ve que estaba enseñando otras partes y ella dijo yo eso no me lo pierdo. Estos son teorías guarras mías. Bueno, total, que la cosa es que cuando el rey Viserys muere, a ella la encarcelan en su habitación, la encierran. Y Arric, el guardia que apoyará a Rhaenyra, ayuda a escapar a Rhaenys y la saca de allí, llevándola sana y salva a Rocadragón. Pero no se fue de desembarco del rey con las manitas vacías, porque cogió algo de la Fortaleza Roja antes de irse. Y es que Arric apoyaba hasta tal punto a Rhaenyra, que tras la muerte de Viserys, él la consideraba como su nueva reina. Era lo que estaba establecido, era la heredera de Viserys. Así que dijo mira, yo esto no lo puedo aguantar, que vayan a coronar al otro. Esa corona le pertenece a Rhaenyra. Así que se coló en la habitación del rey Viserys, que aunque se había muerto lo tenían allí, no lo sacaban del cuarto, vamos. Tú imagínate el pestazo que tenía colar ese hombre allí después de tantos días. Que eso sería entrar y te chau pa' atrás. Bueno, pues Arric hizo de tripas corazón, se puso sus dos buenos tapones en la nariz y se coló en la habitación. Lo de los tapones no sé si será verdad, pero yo los veo imprescindibles. Y allí delante del cadáver del rey Viserys estaba su corona. La corona que por ley no le pertenecía a Aegon, sino que le pertenecía a Rhaenyra. Así que él dijo, trae que yo me la llevo. En el avance del capítulo 9 también pudimos ver cómo Aegon es coronado como rey, pero no utiliza la corona de su padre, sino que utiliza una antigua corona utilizada por el rey Aegon I Targaryen. ¿Y por qué usa esa corona? Pues muy sencillo, pues porque la de Viserys ya no está. Se la ha llevado Errik. Y bueno, tú imagínate esa Rhaenyra que estaba allí en Rocadragón sin saber nada de nada. Porque ni sabía que se le había muerto el padre ni que estaban organizando la coronación de su hermano. Que le iban a hacer la traición máxima. Ella estaba tan tranquila allí, con su embarazo, con sus cosas, pensando que las cosas en su casa estaban mejor. Y de golpe y porrazo se entera de que su padre se ha muerto, que han coronado a su hermano y que la cosa se la ha puesto turbia, turbia. Total, que ella del mal rato se pone de parto. Unas contracciones que sí, ay, que me duele, que me duele, que sale ya. No le hizo falta empujar porque después de tanto parto eso ya estaba dilataísimo. Por ahí te cabía un dragón entero. Veigar hubiese nacido por ahí. De ese embarazo nació una niña. No sé, no me acuerdo muy bien si la niña nació deforme o cómo fue la cosa, pero la cosa es que se murió. Y Rhaenyra otro mal rato que ahora que se me ha muerto el padre que han coronado a mi hermano, que se me ha muerto la niña, no ganaba pa' de justos. Pero algo ocurrió que hizo que la cosa girase un poquitín a su favor. Porque desde la costa de Rocadragón a lo lejos vio acercarse un barquito. Alguien llegaba. En ese barco iba Errik y también iba Rhaenys junto a un montón de partidarios de los negros que no habían sido asesinados en la masacre esa que estaba organizando Otto, Allison y los demás en la Fortaleza Roja. Porque si eras negro allí, Rhaenyra la pobretica salió a recibirlos en plan de pues muchas gracias por venir. Pero ese Errik cuando se baja del barco se posiciona delante de Rhaenyra, postra sus rodillas ante ella y saca envuelta en un paño la corona de su padre. La corona de Viserys. La corona que pertenece a Rhaenyra. La corona que la hace reina. Y le dice aquí tiene su corona, mi reina. Mira, yo es que te lo estoy contando. Te juro que tengo los pelillos de punta. Yo no sé cuando yo vea esta escena. Cuando yo vea este momento en el capítulo dudo que solo se me empongan de punta los pelillos. Entonces tras este momentazo, ese momento que será recordado como uno de los más importantes de la danza de dragones, será el momento que da lugar al nombre del capítulo 10 del último de la primera temporada. Porque este capítulo se llamará la reina negra. Y es que Rhaenyra será coronada en roca dragón. Pasará de ser princesa a ser reina. Portando la corona de su padre. Cosa que luego a ojos de la gente será muy importante porque ella lleva la corona del padre. Pero ese momento será conflictivo porque habrá dos reyes en poniente. Su hermano Aegon y Rhaenyra. Momento que iniciará la guerra que estamos deseando de ver. Esa danza de dragones. Un aplauso por ese Erick que tuvo los santos huevos de colarse en la habitación con el peste que olía Viserys, coger la corona y llevársela a la reina, la verdadera reina de poniente. La negra. También te digo que igual tengo que bajar yo un poquitín mis ánimos con eso de ser de los negros. Y luego igual la serie me la pone a Rhaenyra como una loca y me cambio de camiseta más pronto que un mixto. Yo por ahora soy negro. Luego ya Dios dirá. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este momento épico? ¿Qué te parece lo que hace Erick por su reina? Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Por aquí abajito también en la cajita de descripción tengo todos los vídeos que te he hecho sobre House of the Dragon y da igual cuando llegues al canal, da igual cuando encuentres un vídeo. Porque siempre, siempre, siempre que subo un vídeo sobre House of the Dragon actualizo la lista de todos los vídeos que tengo sobre House of the Dragon. Y tú no sabes el trabajo que me doy yo haciendo eso. Pero de esa forma siempre tienes en la cajita de descripción de todos los vídeos la lista actualizada al 100% al día. O sea, siempre está al día. Así que te invito a que le eches un ojito por si hay algún vídeo que no has visto o alguno que te llama la atención. Pues te lo ves y así echan la tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal es porque el destino lo ha querido así. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.